¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viento y aire Puedo sentir como un ave Entre tú y yo está la clave Puedo sentir que lo sabe No tengo miedo de amar Y me apena llorar Porque vivo cada segundo No tengo miedo de amar De tomarme el mundo Será un mejor lugar No tengo miedo de amar Este sueño es real Tengo miedo Puedo sentirme No tengo miedo de amar Un mejor lugar ¡Hola! ¿Querés cantar todas las canciones de Go? Bueno, entonces estás en el lugar correcto Aquí tenéis todas las canciones del show Con música y con letra Para que te puedas sentir parte del Saint Mary Y de Go Así que suscríbete a nuestro canal